Un poquitito de silencio para que te puedan escuchar, Saúl. Pero vamos a cantar a todos, ¿no? Hay cielos con que dolor, sin cura garcía morena Hay muertos que no hacen ruido y son mayores sus penas Ay, que se va, que se va y vamos a ver A ver cómo corre el agua, vamos a verla Mariquita, quita, 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 quita me desvadecer Hay un poco que no te veo, loco me quiero poner Ay, que se va, que se va, que se va, que se va y vamos a ver Quiero, 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 quiero Ay, que se va, que se va, que se va y lo vamos a ver A ver cómo corre el agua, vamos a verla, coger ¡Bravo!